México habla de Windex Express. Bueno, yo se lo recomendaría a todas las amas de casa que quieran evitar trabajar tanto. Me gusta que las cosas se hagan... Nada más lo roceo, le paso el trapo limpio y sí despegue el cochambre. Porque o sea, tenía que usar fibra... pues dura. Ah, ya nada más. La rociada, la limpiada y listo. Una de las cosas que sí quiero que me creas es que si yo lo hubiera conocido antes, mi estufa no estaría tan maltratada. Windex Express. ¡Qué fácil es!